¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Aquí Yashiro y hoy les vengo a hablar de algo que no suelo hablar normalmente, que es el modo de juego 2 contra 2. Y pues, ¿qué mejor que empecé a hablar de esto que con una anécdota? Yo antes era bastante egocéntrico a la hora de demostrar mi habilidad en Brawlhalla, tengo que reconocerlo, así que un día conocí a algunas personas latinoamericanas que jugaban el juego y les pregunté si podíamos jugar ranked 2 contra 2 y ellos me dijeron que primero tenía que demostrar mi habilidad en el juego. Y yo les dije que era diamante en 1 contra 1, así que probablemente podía seguirles el ritmo sin ningún problema, a lo que ellos me respondieron que nunca se iba a olvidar esto que me dijeron, que tenían mucha razón, no porque seas bueno en 1 contra 1 significa que seas bueno en 2 contra 2. Al principio creí que era broma porque pues, ¿qué tan diferente puede ser 1v1 a 2v2? Creí que solo no querían jugar conmigo y ya, así que les dije que me dejaran jugar solo un arranque 2 contra 2 con ellos por favor, para demostrarles que sí era muy bueno y me dijeron que sí. Y pues como era de esperarse, jugué muy mal. No hice casi nada de daño y murí muy pronto. Fue entonces cuando me di cuenta de lo diferentes que eran en sus modos de juego, y que esas personas que ahora son de mis amistades más duraderas que he hecho a través de internet, pues tenían toda la razón, güey. Mientras que 1v1 es un modo de juego en el que todo se basa en leer a tu oponente y esperar hasta encontrar una oportunidad, 2v2 es un modo de juego en el que todo es muy frenético y rara vez hay oportunidad para descansar. Es un modo de juego muy caótico en el que siempre está pasando algo en pantalla en el que la velocidad de reacción y la toma de decisiones lo son todo. Así que esto me motivó a aprender a jugar este modo de juego. Actualmente me considero bastante competente en este modo, pero todo fue después de incontables partidas con esas personas que les encanta jugar 2v2 por cierto, y numerosos teams con los que llega diamante. Pero bueno, ahora sí, con esta pequeña introducción, les vengo a traer 7 tips para que ustedes también mejoren este modo de juego tan divertido que es el modo de 2v2. Así que vamos allá con el tip número 1. El primer tip es hacer GIMPs en equipo. Empezamos con un tip un poco avanzado, pero que sin embargo se ve mucho en los rangos y niveles de juego más altos, y me refiero a los GIMPs en equipo. Un GIMP individual en sí es algo bastante amenazante que, si es bien ejecutado, nos puede conceder una enorme ventaja. Ahora imagínense láminas a que puede representar un GIMP bien coordinado entre 2 personas. Esto es algo que requiere de mucha habilidad y que no se aprende de la noche a la mañana. Se requiere de bastante habilidad mecánica para ejecutarlo de manera correcta y que no resulte en algo contraproducente, ya que en muchas ocasiones, al intentar esto, terminamos pegándole a nuestro compañero por error. Díganme que no les ha pasado. No obstante, a través de la práctica y un mejor entendimiento con nuestro compañero de equipo, se pueden realizar GIMPs coordinados de manera más consistente, y la ventaja que se puede obtener de ellos es indiscutiblemente abrumadora. El segundo tip es hacer combos en equipo. Y a ver, combos en equipo hay muchos. Hay un montón de combos en equipo que se ven geniales, incluyendo numerosos Zero to Death, como los que pueden ver aquí en pantalla. Pero la verdad es que estos combos son extremadamente situacionales, ya que requiere tener a nuestro oponente en una vida específica, además de tener las armas adecuadas. Las únicas situaciones en las que podemos realizar este tipo de combos, es cuando solo queda una persona viva o si agarramos a los dos a la vez, lo cual no pasa casi nunca. No obstante, a lo que me refiero con esto es tener un mejor dominio de los combos en equipo improvisados. O sea que tenemos que estar siempre atentos a cuando nuestro compañero le pegue a alguien para ir a continuar con su combo, y de este modo maximizar el daño que infligimos a los rivales. No hay alguna regla en particular a seguir para mejorar esto, si acaso es tratar de concentrarnos en ataques que tengan muchas frames activas, o sea que movilicen al objetivo durante más tiempo, como por ejemplo el Nutlight y las pistolas, que son 3 disparos y que le da bastante tiempo a nuestro compañero de reaccionar. De este modo, es más sencillo realizar un ataque para seguir con el combo. Si aprendemos a hacer esto, entonces nuestro desempeño en 2 contra 2 mejorará enormemente. El tercer tip es tener a un team bien establecido. Con esto me refiero a que si queremos ser realmente competentes en 2v2, lo mejor es jugar con alguien con quien ya tengamos mucha experiencia jugando, ya que el entendimiento con nuestro compañero es de lo más importante para el modo de juego. Y ese nivel de entendimiento y experiencia solo se puede conseguir jugando mucho con una persona en particular. Esto es importante porque podemos empezar a hacernos una idea de los hábitos de nuestro compañero, y acoplarnos a su manera de jugar para tener una mejor sinergia. Por ejemplo, yo tengo un amigo que juega mucho a Teros y que le encanta jugar fuera del escenario. Siempre está buscando Kimps en amarillo, haciendo uso de los 6 tan fuertes que tiene Teros. Entonces, lo que yo hago es tratar de isolarlo y dejarlo en una situación de 1 contra 1 fuera de la plataforma, porque yo confío en que él será capaz de salir victorioso. Mientras él está combatiendo fuera del escenario, yo mantengo al margen del segundo miembro del equipo para que no pueda ayudar a su compañero. Otro ejemplo es que tengo un amigo que suele jugar muy pasivo, lo cual contrasta mucho con mi modo de juego. Esto a veces tiene como desenlace que yo muero mucho más rápido que él, lo que lo deja en desventaja. Por eso cuando juego con él, procuro ponerme un freno para jugar de una manera más tranquila y segura. Como pueden ver, el entendimiento con nuestro compañero es clave para poder mejorar en 2 contra 2. Y esto es especialmente cierto en los niveles más altos de juego, en los que de veras se nota cuando hay un dúo que ha estado jugando durante mucho tiempo juntos, y están tan coordinados que hasta parece que son una sola persona. Así que ya saben, nunca hay que olvidar que al final 2v2 es un juego de equipo, y el equipo que esté mejor coordinado probablemente será el que se lleve la victoria. Y el tip número 4 es salvar a nuestro compañero. Otra de las cosas que quiero mencionar es que siempre hay que tener un ojo puesto a nuestro compañero. 2v2 es diferente a 1 contra 1 en el hecho de que tenemos que tener nuestros ojos sobre múltiples objetivos a la vez, y la cantidad de acciones que podemos tomar es mucho mayor. Siempre que veamos que nuestro compañero está en un apuro, es nuestra responsabilidad tratar de ayudarlo lo más pronto posible. Y si no podemos ayudarlo a tiempo, por lo menos debemos ir a conseguir algo de daño en retribución. Si llegamos a tiempo y ayudamos a nuestro compañero, podemos convertir una situación desventajosa en una oportunidad de conseguir una ventaja, ya que darle la vuelta a este tipo de situaciones es muy probable debido a la naturaleza caótica y desenfrenada de los 2 contra 2. Todo depende de lo rápido que reaccionemos a estas situaciones, lo que me lleva al siguiente punto. El tip número 5 es estar comunicados siempre que se pueda. Es bastante importante estar bien comunicados con nuestro equipo, ya sea por llamada de Discord, Steam o Skype. El punto es estar comunicados por voz para poder compartir información en tiempo real y durante la partida. Esto puede resultar en una ventaja significativa debido a que se puede advertir cuando uno de los dos está en peligro o podemos llamar a nuestro amigo para que venga a ayudarnos con un GIMP o un combo en equipo. Hay muchos detalles que a veces se pueden olvidar debido a la adrenalina de la pelea. Por eso siempre es importante estar conscientes del marcador, de las vidas de todos los jugadores y hasta el tiempo de la partida. Esto nos permitirá realizar estrategias de acuerdo a los datos disponibles, y por esto es importante siempre estar comunicando estos datos. Cosas tan simples como decir que acabas de quitar el arma a un oponente pueden hacer una enorme diferencia en el final de la pelea. Cada pequeño fragmento de información puede volverse una oportunidad de sacar una ventaja que eventualmente se puede transformar en una victoria. Y el tip número 6 es aprender a cambiar contrincante. Otro concepto importante para los contrados es cambiar contrincante cuando sea necesario. En esto también es importante cuestión de reconocer cuando estamos teniendo problemas con nuestro oponente. Si este es el caso, entonces existe la posibilidad de realizar un cambio de contrincantes. De esta manera es posible cambiar una situación desfavorable a una favorable. Solo es cuestión de aceptar que a veces no podemos jugar a la par a alguien que es mejor que nosotros. Y tal vez nuestro compañero sí pueda hacerle frente al que no esté teniendo problemas. Y a veces no es cosa de habilidad, sino que simplemente hay algunos play styles o armas que funcionan mejor contra otros. Así que nunca se sabe si el cambio será beneficioso o no hasta que lo intentemos. Y no es como que se pierda nada por intentarlo, así que siempre que vean que uno de los dos está teniendo problemas, pueden aplicar esa táctica. Y el tip número 7 es identificar oportunidades de uno contra dos. ¿A qué me refiero con esto? Pues básicamente es encontrar el momento indicado para ir a hacerle bolita a un juego del otro equipo. Y pues hay que recordar que al final dos contra dos es un juego de equipo. Pero a muchos parece que se les olvida y solo se ponen a pelear uno contra uno como si los otros dos miembros de la partida no existieran. Y pues esto es algo que no está nada más alejado de la realidad. En los niveles más altos de juego siempre están buscando el tipo de oportunidades, ya que lógicamente un uno contra dos tiene muchas más probabilidades de salir bien que un uno contra uno a secas. Algunas de las oportunidades más comunes para hacer esto es cuando acabamos de matar a un contrincante, entonces inmediatamente podemos ir a atacar al otro entre dos. O también puede ser si nuestro contrincante se fue a agarrar arma, hay que aprovechar cada momento al máximo y eventualmente sí o sí seremos recompensados. Este es uno de los mayores principios para jugar dos contra dos y me atrevo a decir que dominarlo es algo completamente obligatorio si queremos convertirnos en jugadores competentes de dos contra dos. Si el video les ha gustado no se olviden de dejar un like y suscribirse para más contenido similar. Espero que estos tips les sean útiles para ustedes y para tus compañeros. Con esto me despido y hasta la próxima. Adiós. Adiós.